¡Muy buenas a todos! ¡It's a Micron! ¡Oh! Estamos aquí otra vez en Infinite Road, esta vez en el segundo mapa Ya nos pasamos el otro día, el primero, la verdad a mi me gustó mucho y a muchos de vosotros también os gustó Así que nada, vamos a hacer este segundo mapa, espero que sea un poquito más difícil El primero, la verdad, fue, bueno, fue sencillito, ¿vale? Fue, bueno, estuvo bien como toma de contacto, pero bueno, yo quiero un poquito más de dificultad Así que nada, chicos, ya sabéis que si os gusta, vuestro le me ayuda mucho Que lo petéis a like si os gusta mucho, mucho, mucho Y nada, vamos a empezarlo y bueno, a ver qué tal Vale, aparecemos aquí en una casa similar a la que terminamos el otro día ¿Qué es esto? How old, sold, tú Vale, casa vendida a no sé quién, ¿vale? Bueno, pues me piro de aquí Somebody moved into this house, vale Somebody moved, vale Alguien se ha movido a esta casa Bueno, deduco que aquello es la otra parte donde estábamos el otro día Entonces, oh, mira, ya empezamos con uno de estos de mover bloques Esto me mola, vale A ver, esto era, no, así no, era al revés, tío A ver, así, vale Ahora, esto, no, otra vez, tío, me he equivocado A ver, espérate Movemos ahí, ahí, perfecto Entonces, esto, tenemos que mover esto ahí Creo Sí, y ya está Sí El primero muy facilito Pero bueno, ha estado bien, o sea Esto es muy facilito porque ya lo habíamos visto en el otro, ¿vale? Pero bueno, no es difícil, ni mucho menos Vale, ¿y esto qué es? Ah, vale, esto es invisible Espérate Invisible In the sky Vale, por aquí Vale, yo creo que Ahí, ya está, ya está Ya nos lo hemos pasado Fácil, fácilmente Me lo paso por la piedra Vale, aquí estamos en otro ¿Qué es esto? Vale Aquí tenemos Ah, va, pero esto es muy fácil porque ya te lo ponen, tío O sea Glassbrock Eh, cuarzo Lapislazuli Y netherrack Es que ya te lo ponen O sea ¿Por qué me lo pones? ¿Por qué me lo pones? Si ya, ya me estás diciendo lo que tengo que hacer, tío No No Eso no, tío Eso no Déjamelo a mí que me lo ocurre, ¿no? Bueno, en fin Da igual A ver Tenemos aquí una lancha Vale Ah, ya sé lo que tenemos que hacer Vale, vale Tenemos que pillar esto Porque se rompe en estos palitroques Ahora tenemos que hacer un hacha para romper eso Ay, mira Y me lo convierte en diamond Ojalá Ojalá cuando haces un survival te pasara eso, ¿sabes? Te imaginas que haces un hacha de cartón, piedra de esas de mierda Y se te transforma una diamond ahí para la face Pues nada A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Oh Tenemos arquito ¿Y para qué necesito yo el arquito? Ah, conchole Aquí arriba Vale, 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 vale Esto es fácil Esto es muy fácil también La verdad es que el mapa me mola, ¿vale? Pero necesito un poco más de dificultad, tío Más de dificultad Vale, ahí está Este pasado también Y esto tiene pinta de que es un parkour Y esto va a ser quizás lo más difícil del mapa, ¿no? Ostras Este parkour puede ser complicado Espérate Espérate, eh Espérate ¡Concho! Vamos a ver Ahí está Ahora tengo que saltar ¡No! La madre que lo parió Esto va a ser bastante duro Este parkour O sea, parece fácil Pero de fácil My balls Vale, ahí ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, tío! Vale ¡Joder! Oye, que este mapa de... O sea, esta parte de parkour Me parece ya más difícil Que muchos mapas que he hecho, ¿vale? Vamos a ver ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Hombre! Menos mal Madre mía Me he caído 400 veces, chaval Vamos a ver Ostras, no será esa ya la casa final De todo esto, ¿no? Espero que no Porque si no Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? ABCD, EFG Vale 1, 2, 3, 4, 5 Vale, no entiendo ¿Qué tenemos que hacer? A ver No puedo ponerlos aquí No puedo ponerlos aquí tampoco Ostras, tío Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Vale Tendré que ordenarlos Por orden alfabético Vale Este va a ser el primero Este el segundo Tercero Cuarto Quinto, ¿no? O PQ RST Sí Vale Son todos youtubers americanos Me parece Si no, si no recuerdo Vale Vale ¿Y cómo lo hago para ponerlos? No puedo ponerlos aquí No puedo ponerlos aquí ¿Será meterlos aquí en el orden? No Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ahí Eh Ah, bueno A lo mejor tengo que soltarlos Vale Vamos a ver así Sí Así, sí ¿Ves? Así, sí Jopetas Tío No Otro Otro de estos no, tío Otro de estos no A ver What A ver Madre A ver Espérate, espérate Esto va a ser muy difícil Esto va a ser muy difícil Sí No sé qué Si tú clicas botón Y no ves Bloc Behind This Sins You may Need A new Minecraft Version Hombre, no Estoy en la 1.8 Así que eso no es problema Creo que es No Creo que es este, tío O sea No Dios mío Esto va a ser muy complicado Vamos a ver Dios Voy a seguir probando aquí Tres horas Ya verás Estoy casi convencido De que Esto es así Las dos primeras La siguiente Creo que es esta Después No sé si es esta A ver A ver Voy a Voy a intentarlo, tío Creo que es esto Cuatro Y después Así ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! No os hacéis una idea De lo que llevo aquí, chaval Intentando esto O sea Estaba ahí Pero pensando Pero, pero, pero Pero como carajo Me paso yo esta basura, chaval ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Menos mal Y creo que ya hemos llegado al final Ya está Yo creo que ya está A ver ¡Sí! Esta es nuestra nueva casa Mira, ahora ya tenemos más bloques, claro Ya nos lo han dado aquí todo Para petar esto Así que nada, chicos Ya sabéis que si os gusta Vuestro like me ayuda mucho Que podéis Recomendarme más mapas Incluso Podéis Decirme Más tipos de cosas Para subir Y todo eso Así que nada Vamos a despedirlo Con otra Otra de estas Así Otra Explosión Monumental Y lo vamos a dejar aquí Así que lo he dicho Ya sabéis que si os ha gustado Os lo habéis pasado muy bien Y todo eso Podéis dejar vuestro like Y nada más, chicos Nos vemos En un próximo Vídeo ¡Chao! Maja Arias National Social Sous Save 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 faced Save 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 Caesar